Y tras la Semana Santa, ese único parón que realizamos a lo largo de todo el año... ...regresa el programa Más Carnaval para estar durante toda la temporada... ...informándoles no sólo de la actualidad... ...sino también realizando balance de lo que dio de sí el Carnaval 2017... ...rescatando repertorio de agrupaciones callejeras... ...en fin, que aquí estamos familia, reencontrándonos con todos ustedes... ...para echar un buen ratito, comienza Más Carnaval. Me voy para la niña, los baños a quemarse a ese lugar... ...con mi pasión, mi calle y mi ente, para perderte... ...pero dime tú que lo que tiene, pero dime tú que encerrará... ...que siento ese machico de los doce, que eres el que más me da... ...y aquí dice que cae, no tiene fiesta, ni fe ya que a veces cae a otro lugar... ...más quiere más vencia que así despreciar, pero conoce lo que es mi Carnaval. Y aquí estamos familia, abrimos con este boleto informativo carnavalesco... ...muy reducido, puesto que la Semana Santa ha sido Semana Blanca... ...para todos los que forman parte de la gran familia del Carnaval. Solamente hemos conocido el nombre del primer coro de cara al COA 2017... ...se trata de la agrupación de Sevilla, que este año participó con la Guardia de la Noche... ...bueno pues, el próximo concurso va a participar esta agrupación con Los del Río... ...ese es el título que tendrá la letra de Rafael Mora Gordillo... ...la música de Miguel Sánchez Tron, la música del tango de Rafael Pastrana Lorenzo... ...y la dirección de Juan Colome Rico. Recuerden, coro de Sevilla para 2017, Los del Río. Carnavales, que amargo ni me saben, porque no sonarán... ...el ritmo tanto de coro, la sal de viña, y si falta la viña... ...que Cádiz me perdone, pero falta el carnaval. Te dije compañera que la vida es de ella... ...que si miramos a la misma estrella... ...nos encontramos... ...pues esperemos que la vida siga siendo bella para muchos de ustedes... ...o para todos los que nos sintonizan cada noche... ...y esperamos también contar con el autor de esta agrupación... ...durante muchos años en el concurso para disfrutar de sus repertorios. Hoy disfrutamos de una entrevista, puesto que lo tenemos aquí en el programa Más Carnaval... ...para realizar balance de un año importante para él... ...que ha sido uno de esos autores que ha dado un pasito en el certamen de Copla... ...ya era hora, ¿no Germán? Buenas noches. Buenas noches, hombre, ya era hora... ...y bueno, parecía que cuando más difícil era pues... ...fue cuando se cumplió el objetivo y el sueño a corto plazo, ¿no? A la quinta fue la vencida, cinco años de Obedece... ...dos de ellos a las puertas de semifinales... ...o por lo menos a las puertas para muchos aficionados... ...que esperaban que esta agrupación diera ese paso... ...fue con Pinocho y también el año anterior con los monstruos. ¿Qué sensaciones te han quedado de este concurso, Germán? Bueno, pues muy positiva, ¿no? Pero ya no solo por el concurso, que también, ¿no? Que hemos vivido un concurso precioso... ...pero lo que se te queda también es el respaldo del aficionado, ¿no? Nosotros, yo al grupo siempre le comentaba... ...a mí me encantaría tener las mismas sensaciones... ...que nos quedamos novedes de ese monstruo, sobre todo... ...que tuvimos un respaldo de mucha gente... ...sobre todo de una mayoría de aficionados jóvenes, ¿no? Y con eso me conformaba, ¿no? En primera instancia, pero ya después viendo el resultado del concurso... ...viendo cómo se ha desarrollado todo... ...y sobre todo viendo el seguimiento que ha tenido la comparsa... ...ya no solo en un público joven, sino que hemos conseguido... ...captar un público de más edad, de todas las edades... ...pues uno se queda con un gran sabor de boca. Germán, ¿y ese buen sabor de boca no llega a ser agridulce... ...cuando ves el resultado de las puntuaciones del jurado... ...o cuando sabes que no estás en la gran final... ...pero que has quedado colista, podríamos decir... ...de la fase de semifinales? Sí, puede parecer el agridulce ya cuando lo ves en frío... ...sobre todo porque la verdad que... ...tristemente una comparsa como la nuestra... ...ya sabe que sus topos son las semifinales... ...es muy complicado dar ese salto... ...porque el concurso funciona de una manera... ...y es muy complicado, desde hace muchos años... ...que no vemos un relevo generacional... ...en el concurso como tal, ¿no?... ...y si es verdad que valoramos mucho ese paso de semifinales... ...pero no nos han regalado nada... ...no podemos decir, bueno, por lo menos nos han pasado... ...no nos han pasado, no, hemos pasado porque no lo hemos merecido... ...y bueno, quién sabe si esto puede ser el inicio... ...de que en próximos años estemos luchando por metas mayores. ¿En ese palco tú crees que siguen pesando los nombres, Germán? Yo creo que sí, pero ya de una manera preconfigurada... ...porque si te fijas en las puntuaciones... ...a nosotros el primer día se nos valora con una puntuación muy baja... ...¿no?...de unos cuartos de final bajitos... ...y a medida que él va avanzando el concurso... ...se van ajustando las puntuaciones para ponerte en... ...en el sitio donde al final el concurso más o menos se mueve... ...pero de todas maneras si ves las puntuaciones... ...ves que hay escalones de puntos... ...que tienen que ver mucho con la trayectoria, ¿no?... ...a la comparsa de Jonas, a la nuestra... ...se nos relega en última posición... ...y conforme va subiendo ves que va subiendo el pedigrí, ¿no?... ...entonces yo creo que eso no beneficia en nada al espectáculo... ...ni al aficionado tampoco. Germán, por segundo año tu comparsa... ...o en este caso el autor que es quien firma la obra... ...es premiado con el premio de la crítica... ...de la Asociación de la Prensa de Cádiz... ...que este galardón, este pues consensuado... ...o que haya sido votado por los compañeros... ...que estamos durante casi un mes de concurso... ...en el Gran Teatro Falla... ...que se te otorgue este premio... ...tú cómo lo recibes, para ti es motivo de... ...es motivo de orgullo, ¿no?... ...y sobre todo este año me ha hecho todavía más ilusión... ...que la primera vez que los conseguimos... ...porque la primera vez quizás no éramos tan conscientes... ...vino todo un poco así muy rápido... ...pero este año ya por segunda vez... ...la verdad que... ...sabiendo... ...quiénes otorgan ese premio... ...la crítica especializada... ...y la repercusión y el prestigio que tienen esos premios... ...los premiados que ha habido históricamente, ¿no?... ...la verdad que eso te hace ver que... ...que bueno, que tu comparsa, que tu obra... ...no ha caído al final en saco roto... ...y que se ha valorado por un sector... ...tan importante como la prensa, ¿no?... ...y que ese trabajo al final se termina valorando... ...falta crítica, sigue faltando crítica... ...compromiso en las letras de los autores... ...en el concurso del falla... ...yo creo que hay compromiso... ...pero no, en muchos casos no se corresponde... ...con la realidad... ...y... ...lo que sí veo es... ...eh... ...eso qué quiere decir, que no son sinceras... ...en muchos casos no son sinceras... ...en lo que buscan el aplauso, el resultado... ...porque después no se traduce en la vida real, ¿no?... ...y bueno, yo estoy harto de denunciar... ...siempre, ¿no?... ...tantas letras sociales y... ...y tantas denuncias... ...y después en las manifestaciones... ...no te encuentras a nadie del Canadá, ¿no?... ...y yo creo que... ...que eso es algo que... ...que a mí como autor y como capitano me duele, ¿no?... ...yo creo que hace falta compromiso en las letras... ...pero hace falta compromiso real... ...y es fácil determinar y ver... ...cuando algo es verdadero... ...cuando algo está orientado a un aplauso fácil... ...hablas de aplauso fácil... ...al final el autor, además de querer... ...pues que... ...su obra, ¿no?... ...guste a... ...a la gran mayoría... ...hacer letras políticas... ...con la fragmentación que hay en el mapa político actual... ...hace que... ...muchos se piensen en cantar o no... ...determinada copla... ...totalmente... ...totalmente... ...porque vamos... ...yo llevo muchos años saliendo del carnaval... ...y el comentario siempre está ahí... ...y bueno, es si el jurado de que PECOEA... ...nosotros tenemos... ...como las oposiciones, ¿no?... ...que se mira en el tribunal... ...nosotros tenemos muy claro lo que queremos y... ...y bueno, yo creo que... ...que este año nos hemos mojado bastante... ...hemos... ...denunciado cosas... ...o hemos puesto... ...determinadas opiniones... ...poniendo nombres a pedidos sobre la mesa... ...sobre muchos temas... ...y eso bueno... ...me ha causado algún que otro imprevisto... ...o alguna que otra antipatía... ...pero bueno... ...yo creo que el carnaval nace para eso... ...y que... ...y que la denuncia es verdadera... ...y es un punto de vista... ...y una opinión... ...a lo mejor no nos favorece... ...en cierto aspecto... ...o en años posteriores recogeremos... ...eh... ...recogeremos los frutos negativos... ...pero bueno... ...es algo que... ...que nosotros tenemos como filosofía... ...a la manera de hacer carnaval... ...sono antipatía, ¿no?... ...no te han censurado... ...te han negado... ...eh... ...cualquier... ...privilegio... ...en este caso... ...no, no, que va... ...tampoco eso, no... ...comentarios negativos... ...y algún que otro salido de tona... ...pero bueno... ...ya... ...estamos un poquito acostumbrados... ...de vez en cuando... ...desgraciadamente a esas cosas... ...pero vamos... ...bueno ese es uno de tus principios... ...no Germán... ...igual que conservar a tu grupo... ...yo creo que no hace falta el respeto... ...eh... ...la crítica... ...debe estar por supuesto fundamentada... ...no puedes lanzar una cosa que no... ...que tú no creas... ...o que no esté probado... ...una acusación grave... ...sin estar probada... ...no lo vamos a hacer... ...y bueno... ...es una de nuestras maneras de hacer carnaval... ...y eso no lo vamos a cambiar... ...no vas a cambiar... ...no, por supuesto... ...por supuesto... ...eh... ...Germán... ...eh... ...¿con qué momento te quedas?... ...porque al final... ...has tenido oportunidad de vivir... ...tres... ...bonitas noches... ...pero de esas noches... ...¿con qué aplauso te queda?... ...¿con qué momento de esa actuación?... ...hombre... ...la verdad que me... ...que es difícil elegir... ...porque ha sido un año muy bonito en el teatro... ...¿no?... ...y hay años que son muy especiales... ...eh... ...el momento de semifinales... ...fue... ...fue muy bonito... ...porque... ...hubo mucha parte del público... ...que prácticamente estaba celebrando el pase con nosotros... ...¿no?... ...como algo... ...que... ...que nos había costado mucho trabajo conseguir... ...pero... ...de todos me quedo con el segundo paso doble... ...de cuartos de final... ...en el que... ...en el que se refleja la situación... ...laboral o... ...de los compañeros ¿no?... ...de cada uno de los componentes... ...eh... ...para denunciar... ...eso tópico tan manío... ...que sufrimos los gaditanos... ...que no es para nada cierto... ...que el que somos flojos o somos flojas ¿no?... ...cuando terminamos el paso doble... ...se respiraba algo en el ambiente muy bonito... ...que a mí me daba ese pálpito... ...de que por fin lo habíamos conseguido... ...sería el segundo de cuartos de final... ...el cuarto que se cantó... ...en el Gran Teatro Falla... ...como nuestro realizador... ...es como el que lanza el dado... ...en el coro Monopoly... ...pues él va a lanzar ahora el dado... ...y nos va a poner la copla... ...de la que estamos hablando... ...se trata del segundo paso doble... ...de cuartos de final... ...vamos a recordar... ...uno de los grandes momentos... ...que Germán va a guardar... ...con gran cariño... ...de la comparsa... ...la vida es bella... ...obedece este año... ...en el certamen de coplas... ...del Gran Teatro Falla... ...Diego adelante... ...el gran Teatro Falla... ...el gran Teatro Falla... ...el gran Teatro Falla... ...Eugenio empieza... ...en un grado superior... ...y los viene al mostrador... ...vende hamburguesas... ...álvaro llega... ...poco tarde a los ensayos... ...y es que ha entrado... ...de becario... ...en una empresa... ...la vida tiene... ...un bebé al que alimentar... ...tiene que completar... ...el jornal... ...con dos trabajos... ...deselador Jesús... ...acaba de firmar... ...Julián dejó el burro... ...pa' seguirse formando... ...no... ...o... ...ocitando... ...el manaraña... ...un sueldo cantando... ...tras el ensayo... ...el olobar... ...hasta mañana... ...la noche fría... ...noche cerrada... ...para dejar... ...cabiz bonita... ...cabiz bonita... ...como la plaza... ...mientras que en su carnicería... ...adripá y su alegría... ...abre los días... ...abre los días... ...abre los días... ...abre los días... ...Fosse y Adrián... ...sacando a pulso... ...una carrera... ...Seguí, Papa y Juan... ...buscan debajo... ...de la piedra... ...cuando estudiará... ...y Alvarito... ...alquila pisos... ...en cartera... ...vidas reales... ...de lo que cantamos... ...los que levantan... ...a nuestra tierra... ...con sus dos manos... ...suele sombrar... ...de la sangre... ...cuando dice un miserable... ...que... ...prologa... ...viteros... ...bueno pues ahí quedaba... ...esa... ...esa letra... ...una de las grandes letras... ...y... ...a mí por lo menos... ...me emocionó... ...junto a Paco... ...en el palco de... ...de la radio... ...esa y... ...y otras... ...la del machismo... ...y muchas tantas... ...bueno que no te voy a echar flores... ...que te voy a meter... ...un poquito los dedos... ...hay broma... ...pero... ...hablábamos de los nombres... ...que si pesaban... ...ahora dejamos... ...que has sido muy sincero... ...has dicho lo que pensaba... ...para ti... ...el nivel... ...¿cómo ha estado... ...el nivel en comparsa Germán... ...ya de esos grandes autores... ...o de los compañeros... ...que han estado contigo... ...en la pelea... ...el nivel está... ...está lógicamente muy alto... ...¿no?... ...está lógicamente muy alto... ...pero eso no quita que... ...que haya una clase... ...o unos nuevos valores... ...del carnaval ¿no?... ...que estén empujando fuerte... ...que se estén poniendo... ...al mismo nivel ¿no?... ...y quiera que no pues... ...como en todas las disciplinas artísticas... ...esto se va renovando... ...y esto se debe renovar ¿no?... ...y... ...y surgen nuevas maneras... ...de hacer cosas... ...surgen nuevas frescuras... ...que... ...que no por ello... ...porque tenga menos... ...menos... ...a lo mejor menos... ...menos madurez... ...o menos porte... ...tiene menos calidad ¿no?... ...y... ...evidentemente yo cuando me refiero... ...a los nombres me refiero a eso... ...me refiero... ...a que... ...hay calidad... ...evidentemente muchísima calidad... ...los nombres se lo han ganado... ...han tenido muchos años... ...para refrendarse y todo... ...pero... ...también tuvieron su momento... ...de oportunidad ¿no?... ...y que es lo que... ...creo que falta y no... ...lo que falta y no... ...hablo solo por mi comparsa... ...sino hablo por... ...por una serie de comparsas... ...que siguen con nosotros... ...en esa línea... ...y que... ...y que... ...muchas veces han merecido... ...bastante más... ...y que... ...no seamos nosotros... ...los que lo consigamos... ...sino que sea... ...un compañero del mismo... ...del mismo corte... ...o de la misma edad... ...para nosotros es muy positivo... ...porque nos abre muchas puertas... ...yo creo que... ...que es muy beneficioso... ...para la modalidad... ...cuesta más ahora... ...que antes... ...hombre cuesta muchísimo más ¿no?... ...para empezar el número... ...tan grande que hay... ...de agrupaciones... ...punteras... ...es... ...es un hándicap muy importante ¿no?... ...en la modalidad de comparsa... ...si ya hablamos... ...del número total... ...de la modalidad de comparsa... ...también supera... ...con crece... ...a de resto... ...¿tú qué crees... ...que ocurre ahí Germán... ...la chirigota... ...y... ...y lo estamos viendo... ...que es año tras año... ...el anuncio del love... ...que no va a estar... ...la chirigota... ...de nuestros amigos... ...del barrio... ...tú qué... ...yo creo que... ...la chirigota... ...es la modalidad más complicada ¿no?... ...y... ...y... ...de cierta manera... ...se pierde un poco... ...es lo que hemos estado hablando antes... ...en busca de... ...de... ...del aplauso... ...un poquito más... ...más fácil... ...más directo... ...se va perdiendo un poco... ...la esencia de la chirigota cadetana ¿no?... ...también... ...quizás... ...el... ...el hecho de que... ...chirigotas... ...jóvenes que han estado ahí... ...que no se les haya dado... ...su oportunidad... ...eh... ...hace que eso sea... ...que desincentive un poco... ...el hecho de que surjan nuevos... ...nuevos chirigoteros ¿no?... ...porque bueno... ...la comparsa está de moda... ...eso será una racha... ...habrá momentos... ...que la comparsa tiran a menos... ...pero es verdad que hay que incentivar un poco ¿no?... ...yo creo que... ...la chirigota de Chiclana... ...el hecho de que haya pasado a la final... ...eso puede animar un poquito... ...a que... ...algunos autores se animen ¿no?... ...pero yo creo que hay que incentivar... ...sobre todo desde la base... ...tú te llegaste a plantear en años anteriores... ...no voy a participar más... ...me voy a tomar un año de descanso... ...sí... ...buscar otra fórmula... ...sí... ...pero bueno... ...en momentos de calentón... ...ahora ¿no?... ...ya en verano ¿no?... ...no... ...incluso mucho antes... ...al principio uno se calienta... ...o... ...o no solo se calienta... ...sino que ve que es demasiado trabajo... ...porque sacar una agrupación... ...con exigencia... ...es muy complicado... ...eh... ...hay que llevar un grupo de 15 personas... ...hay que lidiar con él... ...y ellos tienen que lidiar contigo... ...durante... ...durante mucho tiempo... ...y la verdad que es un esfuerzo muy grande... ...a veces no le ves fruto... ...pero... ...realmente si echas la vista atrás... ...siempre hay fruto... ...siempre hay muchas cosas... ...positivas y... ...y mientras te sigue gustando... ...y sigues teniendo... ...esa motivación... ...y esa ilusión... ...pues seguirás sacando... ...después de la experiencia de tantos años... ...de saborear las mieles del triunfo... ...con las chirigotas del canijo... ...de no saborearlas... ...y quedarte a las puertas... ...de dar pasos... ...como ha estado dando... ...con esa comparsa... ...que crecía desde juveniles... ...desde la cantera... ...y quedarte a las puertas... ...de la fase de semifinales... ...piensas que... ...tal vez muchas veces... ...no es porque... ...no es por el gusto del jurado... ...sino por el sistema... ...que hay establecido... ...de reglamentación... ...de puntuaciones... ...hombre yo creo que eso es bastante rígido... ...y yo espero... ...no ayudan... ...que... ...no ayudan... ...y de hecho... ...el ejemplo que te ponía antes... ...de la baja puntuación... ...que tuvimos nosotros... ...por ejemplo en preliminares... ...y yo creo que... ...que eso como... ...que los jurados... ...ya vienen un poquito aleccionados... ...no... ...le dicen más o menos... ...bueno... ...esta que... ...cómo quedó el año pasado... ...el 12 o el 13... ...bueno pues vamos a ponerle... ...una puntuación... ...en la anarquilla... ...entre esto y esto... ...y ya después... ...pues como que se van ajustando... ...para que no se vaya de las manos... ...claro... ...para que no se vaya de las manos... ...porque no sabe lo que va a pasar... ...o porque siempre se es más prudente... ...con agrupaciones... ...que no se conocen... ...o que no sabe hasta dónde pueden llegar... ...y yo creo que eso al final... ...es perjudicial... ...para el propio espectáculo... ...para el concurso en sí... ...porque depara pocas sorpresas... ...y después que es rígido... ...y es falso... ...porque al final los puntos... ...se van ajustando... ...para dejar en el sitio... ...donde al final el concurso te va llevando... ...yo creo que... ...eso es algo... ...de las cosas que hay que empezar a cambiar... ...en vista de... ...de los años venideros... ...letras para una... ...hipotética final a día ¿no Germán? Sí hombre... ...sobre todo también que... ...aparte yo tenía ocho pasos dobles... ...pero que... ...la idea siempre es... ...conforme se va dando un pasito... ...teníamos unas letras pero... ...sacar algunas nuevas... ...por si había algo de actualidad... ...o por si había algo de... ...de eso... ...teníamos letras... ...pero bueno... ...ahí se quedaron... ...bueno pues... ...nosotros vamos a rescatarla... ...no se van a quedar en el... ...olvido... ...vamos a escuchar... ...un paso doble de la comparsa... ...obedece la vida es bella... ...interpretado... ...en la calle... ...es un paso doble inédito... ...no fue cantado... ...las tablas del gran teatro falla... ...pero que a través... ...de los buenos amigos... ...que tenemos... ...que nos envían... ...cada semana pues... ...enlaces... ...o vídeos... ...inéditos... ...para mostrárselo a todos ustedes... ...pues tenemos oportunidad hoy... ...de disfrutarlo pues... ...con toda la audiencia... ...la vida es bella... ...como el mendigo... ...como el mendigo... ...que se arregla... ...para ver... ...que sus manos... ...y su pie... ...aun sigue en vivo... ...como el cautivo... ...que contando... ...ya la sola... ...una nueva vida asombra... ...tras su castigo... ...como la niña... ...que espera que el papá... ...venga de trabajar... ...un poquito... ...más temprano... ...que las paredes... ...de su casa... ...se armonar... ...y que la suerte... ...traiga de vuelta... ...a su hermano... ...y en la cocina... ...papí su pie... ...alberé... ...junto a los cuantos... ...como aquel árbol... ...que de nudo... ...aun desespera... ...pero en su rama... ...la noche espera... ...para soñar... ...que se disfraza... ...que se disfraza... ...esa es primavera... ...el tiempo pasa... ...y todo buena... ...y las penas... ...se van solas... ...como una moda... 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 ...crecerá el amor... ...como una flor... ...entre una muerta... ...muelve la pasión... ...como un ciclo... ...llama tu cuereta... ...siempre sale el sol... ...por más oscura... ...que la noche... ...venga muerta... ...que el temporal... ...siempre lleva la calma... ...coge el palazo... ...a bailar... ...la lluvia... ...sonríe... ...canta... ...y marca fuego... ...tu huella... ...porque la vida... ...sa bella... ...mientras que hay... ...esperanza... ...pues confesaba... ...el amigo... ...y tocayo... ...Germán García... ...que se trata... ...de un paso doble... ...interpretado... ...en el carnaval chiquito... ...pero que era la letra de medida... ...sí... ...como estaba relacionado... ...con la idea... ...pues... ...era un... ...un piropo... ...bueno un piropo... ...era un paso doble poético... ...dedicado a la esperanza... ...¿no?... ...como... ...relacionando con... ...con la idea... ...que representábamos... ...como diciendo que bueno... ...que mientras... ...que mientras haya esperanza... ...no estaba todo perdido... ...pero para que tú veas Germán... ...que hasta los... ...los más jóvenes... ...o los que todavía... ...no están consagrados... ...aunque para... ...muchos de nosotros... ...tú lo estás ya... ...dentro de la modalidad... ...que no arriesgan a cantar... ...la letra de medida... ...que supuestamente... ...es la que todos los autores dicen... ...que es... ...la que mejor se canta... ...por aquello que más está ensayada... ...por aquello que está más ensayada... ...y con la que se ha metido la música... ...en fin... ...vamos a hacer un pequeño paréntesis... ...en el... ...balance... ...que estamos haciendo... ...del paso de Obedece... ...este año... ...por el concurso de Gran Teatro Falla... ...porque Germán... ...donde ustedes los ven... ...está ahora mismo... ...entre los estudios... ...y preparando la maleta... ...porque se va... ...el próximo jueves... ...hasta el domingo... ...hacer las Canarias... ...hasta el lunes... ...hasta el lunes que vuelva... ...bueno... ...actuando de jueves a domingo... ...en cuatro islas... ...en cuatro islas... ...en Fuerteventura... ...en Gran Canaria... ...Tenerife y en Lanzarote... ...y en Lanzarote... ...y todo ello... ...por culpa de quién... ...bueno de... ...del organizador de Ayose... ...y con las chiligotas del Canijo... ...por supuesto... ...el Canijo, ¿no? ...que está enganchado... ...el Canijo, por supuesto... ...Antonio Pedro Serrano... ...el Canijo, buenas noches... ...buenas noches... ...buenas noches a... ...a los germanes... ...a los germanes... ...a los germanes... ...buenas noches de Villas... ...te mando bien... ...Antonio, que queríamos hacernos eco... ...ya lo hemos hecho en años anteriores... ...de esa mini gira... ...o yo me atrevería a decir... ...que gran gira... ...porque que una chirigota de Cádiz... ...vaya a las Islas Canarias... ...a actuar en cuatro islas... ...durante cuatro días... ...con un productor... ...que está ahí tirando de vosotros... ...yo creo que es noticia... ...y queríamos hablar de ello... ...Antonio, partid el próximo jueves... ...hasta el lunes que regresáis... ...cuéntanos un poco la historia... ...y cómo ha surgido esto... ...que ha sido... ...recoger lo que habéis sembrado... ...durante muchos años... ...no Antonio... ...pues sí, Germán... ...en realidad... ...es como tú dices... ...es sembrar... ...y recoger, ¿no?... ...llevamos prácticamente desde el 2005... ...que... ...tuvimos la suerte de que nos invitaran... ...a un... ...a un acto allí... ...y bueno... ...pues hemos ido enganchando todos los años... ...y ya empezamos en Gran Canaria... ...y ya hemos cantado... ...como el verano pasado... ...cantamos ya en... ...en Siete Islas... ...que ya es mucho... ...y muy contento... ...con la aceptación del... ...del público canario... ...un público que mira mucho... ...al Canabal de Cádiz... ...un público que... ...las burgas de... ...de Canarias... ...eh... ...nos escuchan mucho... ...no solamente a nuestras chiricotas... ...sino a... ...a todas compartas... ...chiricotas y coros... ...y... ...y contentos... ...y la verdad que sí... ...bueno... ...manteremos... ...manteremos la... ...esa gira... ...y para nosotros nos gusta... ...y este año le damos un pequeño... ...girón de tuerca o... ...mejor dicho... ...aumentamos la programación... ...en estos festivales... ...y te vas a acompañar... ...de un cuarteto... ...formado por... ...dos ex integrantes... ...de la chirigota del canijo... ...y también... ...dos de tus componentes... ...que van a ponerle también... ...pues la melodía... ...a las coplas que van a cantar... ...tanto Germán García Rendón... ...como Juan Cosa... ...Juan Cosa... ...eh... ...un cuarteto... ...y un romancero... ...vamos... ...vaya romancero... ...el de los hermanos Barba... ...nada más y nada menos... ...que el de los hermanos Barba... ...no... ...el de... ...Cubati este año... ...bueno... ...y otros años que también... ...estado... ...el eterno repetidor... ...etcétera, etcétera... ...el eterno repetidor... ...y... ...y la verdad es que... ...bueno... ...hay muchas ganas por parte de los canarios... ...de conocer esta modalidad... ...que creo que es la primera vez que... ...que se hace en Canarias... ...y nosotros encantados... ...ya los conocemos... ...que la verdad es que ahora me encantaba con ellos... ...y es un romancero de... ...de muchas categorías... ...bueno y... ...váis a estar en... ...auditorios... ...y teatros... ...de gran categoría... ...tanto en Fuerteventura... ...como en Lanzarote... ...Tenerife... ...y el Centro Cívico... ...de Carrizal... ...en Gran Canaria... ...me comentabas Germán... ...y tú ayer... ...cuando cerrábamos la entrevista... ...que... ...va muy bien la venta de entrada... ...y que incluso se ha agotado ya... ...en alguno de estos puntos... ...no Antonio... ...yo... ...qué voy a decirte ya que en todo... ...porque... ...Fuerteventura está agotada... ...Gran Canaria... ...quedan cuatro entradas... ...separadas... ...que es muy difícil de vender... ...eh... ...que dan... ...últimas filas solamente... ...en Lanzarote... ...y en... ...te le dije que es un teatro como el de La Falla... ...¿vale?... ...de... ...digamos de anfiteatro, palco y demás... ...que dan solamente... ...me acaban de decir ahora... ...ocho entradas en Paraíso... ...bueno, bueno... ...pues la verdad que... ...ocho entradas en Paraíso que... ...es que todo el teatro lleno... ...que además vamos a cantar allí... ...y Germán... ...la canta con nosotros... ...la canta con nosotros ¿no?... ...y... ...y sabe que ese... ...ese teatro... ...ese público... ...es... ...parece mentira... ...además mucho gaditano que va por allí... ...que hay gran expectación... ...que hay gran expectación... ...yo tengo aquí por ejemplo... ...el titular de un periódico regional de Canaria... ...que dice... ...el humor gaditano invadirá... ...Canaria... ...en el primer festival de Chirigota... ...Antonio... ...pues que así sea... ...y como ahí hay muchos picados... ...que tienen esos palos de selfie... ...como Juan Ardentia... ...y esos móviles de última generación... ...espero que nos hagan llegar... ...vídeos para que la próxima semana... ...podríamos dar muestras de todo lo que... ...habéis realizado llevando por bandera... ...el Carnaval de Cádiz... ...Juan Ardentia... ...tiene que quedarse aquí trabajando... ...el pobre... ...ahora es la caleta... ...que tampoco es mal sitio para quedarse... ...ay vale vale... ...pero nosotros nos encargaremos de mandar... ...os vídeos de lo que podamos mandar... ...o claro evidentemente... ...bueno o te mandamos el palo de Juan... ...Antonio que... ...que llegamos a la recta final de la entrevista... ...que te agradezco mucho que... ...hayas estado ahí para... ...dar cuenta de lo que vais a vivir... ...que os vaya bonito... ...Antonio muchas gracias... ...muchas gracias a vosotros... ...y un gran beso para ti... ...para mi Germán... ...que está ahí... ...que es un pedazo de autor ya... ...consagrado... ...y que... ...y que se merece ya... ...mucho más... ...mucho más de lo que le estamos dando... ...bueno pues gracias Antonio... ...Antonio Pedro Serrano... ...el canijo Germán... ...ya llegamos al final... ...hemos estado muy a gusto hablando... ...y apenas nos queda tiempo... ...simplemente preguntas de rigor de esta época... ...¿vas a repetir en el 2017... ...con tu comparsa... ...hombre... ...claro por supuesto... ...el nombre... ...obedece... ...sabía... ...que me iba... ...que me iba a contentar así... ...la segunda parte del cuplé... ...la dejamos para... ...bueno ya más o menos está... ...pero hay que desarrollar las ideas y... ...ya se está trabajando por supuesto... ...muchas gracias Germán... ...a vosotros... ...los Balconetis... ...¿a qué te suena?... ...a Chirigotas de categoría... ...a Callejera... ...bueno pues no se vayan... ...que vamos a tener la oportunidad... ...de disfrutar del repertorio... ...de esta agrupación... ...que tanto le gusta a nuestros... ...amigos Germán... ...será... ...tras la publicidad... ...y con dos importantes sorpresas... ...no se vayan familia... ...que continuamos aquí... ...en más carnaval... ...que tú que lo que quieres... ...pero díme tú que cerrará... ...que siempre es el machico de los doce... ...querés que más me da...